Bienvenidos a Voto Informado 2016, iniciativa académica y democrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Centro de Estudios de Opinión Pública y con la producción de TVUNAM. Aquí, líderes políticos nacionales y otros actores relevantes dan respuesta a sus preguntas para emitir un voto informado. Este ejercicio plural tiene el propósito de escuchar la opinión de los líderes políticos que participan en las elecciones de junio próximo en nuestro país. Damos la bienvenida a Carolina Monroy del Mazo, Secretaria General del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, Miguel, pues muy contenta. Muchas gracias, jóvenes, por su interés en la participación política. Muy honrada por esta invitación. Muchas gracias. La mecánica establecida para este programa contempla las preguntas elaboradas por un comité académico y que serán realizadas por nuestros compañeros de manera directa, para lo cual nuestra invitada tendrá un máximo de dos minutos para responder. Una vez concluido este tiempo, continuaremos con la siguiente pregunta. Bienvenida. Carlos González, estudiante de Administración Pública de cuarto semestre. Mucho gusto. ¿Considera usted que existe una crisis de confianza entre políticos y ciudadanos y qué ofrece el partido para poder resolver este problema? Desde luego que existe una crisis de confianza hacia los partidos políticos y hacia la política en general. ¿Y qué tenemos que hacer las personas que nos dedicamos a la política? ¿Qué tendrían que hacer los políticos y los partidos políticos? Pues honrar la ética pública en los hechos. La congruencia y la recuperación de la confianza del ciudadano tendrá que ver con los hechos. El ciudadano hoy ya no necesita retórica. El ciudadano necesita hechos concretos. Si hablamos de honestidad, hay que probar a serlo. Si hablamos de eficiencia, queremos ver los resultados. Si queremos gobernar, hay que estar preparados. Si queremos servir a la sociedad, pues tenemos que probar primero nuestros niveles de preparación, porque la política es una carrera como la que ustedes estudian. Esto es una profesión. La política no es de oportunismo, la política es de carrera que no a la carrera. Gracias. José Roldán Espejel Carrillo, estudiante de ciencia política. ¿Qué consecuencias políticas cree usted que tiene las candidaturas independientes y cómo impactan estas candidaturas a su partido? Pues me parece que tendrá que pasar algún tiempo antes de que pueda evaluarse el beneficio o los beneficios de la participación de las candidaturas independientes. Pero al mismo tiempo me parece que enriquece la vida política, me parece que enriquece el discurso, enriquece el debate. Si está un ciudadano o no dentro de un partido político, pues creo que eso tampoco define ni lo bueno ni lo malo. Habrá que esperar, habrá que esperar, pero bienvenidas las candidaturas independientes. Mi partido la recibe con mucho respeto y desde luego el ciudadano interesado en servir y en hacer política, pues qué bueno que tenga hoy una plataforma. Esa parte nos da mucho gusto. Y al tiempo veremos qué tanto beneficio arrojó para la política en México. Muchas gracias. Jimena Coyoli, Administración Pública, segundo semestre. Mucho gusto, Jimena. ¿Qué medidas propone su partido para combatir la corrupción en nuestro país y qué opina sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción? Pues mira, aquí hay varias cosas. Lo primero, creo que el Sistema Nacional de Anticorrupción estamos en la gran oportunidad de definir un conjunto de leyes que cierren por completo el paso a la ambigüedad, que sean claras, que sean puntuales. Pero desde luego, hacer que prevalezca el Estado de Derecho es lo central. No todo se resuelve con leyes, leyes, leyes y más leyes. Debe haber un compromiso y un compromiso de todos. Un compromiso de quien hace gobierno, desde luego, que tiene la obligación de dar el primer paso y ser una persona ejemplar. entendiendo que un político no es un ser humano perfecto. Nadie pretende serlo, no pretendemos serlo. Pero sí congruentes, sí serios en el desempeño público y entendiendo que la vida privada, incluso, fíjense ustedes, la vida privada, para quienes nos dedicamos a la política, tenemos que entender que se vuelve parte del espectro público y nuestra vida debe ser ejemplar como ciudadanos. En la Cámara de Diputados, recientemente soy diputada federal, además de secretaria general de mi partido, analizamos en el último periodo de sesiones, precisamente se aprobó una serie de instrumentos jurídicos que seguro estoy, serán eficaces. Pero el Estado de Derecho debe parecer la transparencia, la rendición de cuentas muy puntual. Cuando hablamos de honestidad, no me refiero solamente al uso del recurso público, que de suyo es importantísimo y entendiendo que somos simplemente administradores de recursos ciudadanos. Pero la honestidad va más allá. Tiene que ver con valores humanos, tiene que ver con decencia, tiene que ver con honradez personal y profesional. Muchas gracias. Belén del Carmen, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la carrera en Ciencia Política. Gracias. ¿Qué mecanismos de control propone este partido para evitar que haya dinero de procedencia ilícita en las campañas políticas? Pues hemos hecho varias cosas para el presente proceso electoral. Cada uno de los aspirantes, primero aspirantes, después candidatos, nos hicieron el favor de firmar una carta, una carta de compromiso donde nos autorizan a poder hacer una investigación financiera, fiscal, social y personal de cada uno de ellos. Se nos autoriza, si así lo determina el propio partido, a poderles practicar pruebas como el antidoping, controles de confianza, pruebas psicológicas y cualquier otro instrumento que el partido estime necesario para demostrar y tener la certeza sobre la próvida de quien aspira. Fui candidata el año pasado. Participé, no crean que soy pluri, yo soy de las que gaman la calle. Bueno, pues participé, a mí me hicieron prueba de control de confianza y firmé esta carta. Entonces, creo que los partidos, y aquí hablaría por todos, no solo por el mío, creo que nadie nos equivocamos a propósito. Y lo que buscamos desde el PRI son las personas idóneas con proyecto, con preparación, con prestigio y que, pues, precisamente posibiliten ganar elecciones a partir de tener los mejores candidatos y candidatas. Gracias. Ulises Rentería, Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mucho gusto, Ulises. ¿Qué propone su partido para abatir los altos niveles de pobreza, discriminación y violencia en las comunidades y pueblos indígenas? Pues mira, lo primero, el reconocimiento pleno a nuestra identidad cultural y a la trascendencia de los pueblos originarios. El reconocimiento de sus propios usos y costumbres y la valoración de la lengua que, pues, nos parece central. Pero adicionalmente, la connotación indígena no tendría por qué estar vinculada necesariamente a la pobreza. lo que hace nuestro partido y los postulados que impulsa nuestro partido tienen que ver con el impulso a la educación, desde luego al fortalecimiento de la lengua materna y la educación bilingüe. Tiene que ver con el impulso al emprendedurismo social y al fortalecimiento de las industrias culturales. Entendiendo por industria cultural todo aquello que emerge precisamente de la identidad más profunda de los grupos indígenas. El desarrollo económico y social deben estar estrechamente vinculados y para ello se requiere seguir trabajando en educación. Muchas gracias. Omar Eduardo, estudiante de Ciencia Política. Naciones Unidas estableció que en México existen violaciones sistemáticas de derechos humanos. ¿Qué propone su partido para evitar dichas transgresiones? Pues, de hecho, no solo lo propone, trabaja ya en varios terrenos. Lo primero es una capacitación continua a los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno respecto de la noción de los derechos humanos y generar en ellos una condición de percepción sobre las circunstancias que pueden violentar esos derechos. Lo segundo es, desde luego, trabajar fuertemente con la sociedad para que ellos mismos estén plenamente conscientes de esto que significa la violación de los derechos humanos. Es inadmisible. Tan inadmisible como el que el día de ayer hicieron renunciar a una mujer indígena, presidenta municipal de Chenaló, por ser mujer. Es una gravísima violación a los derechos humanos. Muchas gracias. Angelia Negrete, estudiante de Administración Pública de la UNAM. Me gustaría saber qué propone su partido para lograr una inclusión laboral y social de las personas con alguna discapacidad. Pues, también trabajamos ya en varias cosas. Primero, las adecuaciones jurídicas necesarias que permitan incentivos que estimulen la contratación de personas con discapacidad. Segundo, una tarea permanente. Fui presidenta municipal hasta hace poco tiempo y creo que los tres órdenes de gobierno. Tenemos que generar al interior y al exterior de los propios gobiernos una tarea de concientización permanente respecto de los derechos y los valores que entraña la atención y el derecho que les asiste a las personas con discapacidad. Tuve el honor, como dije, de ser presidenta municipal y pude contratar e incorporar al servicio público del municipio a un número relevante de personas con discapacidad. Especialmente me siento muy orgullosa de un amigo, Héctor Navá. Es cuadrapléjico. Y me escribió, hace poco trabajaba en tesorería, estudiante de Economía y hace unos días me escribió comentándome que está por presentar su examen recepcional. A mí me da una emoción enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. Berenice Tamayo Sosa, estudiante de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y mi duda es, ante la situación de violencia y represión que atraviesan los periodistas en nuestro país, ¿cuáles son las propuestas de su partido para garantizar la libertad de expresión y las garantías plenas para los periodistas y comunicadores? Pues lo primero es que creemos en la libertad de expresión y creemos en esta labor tan importante, relevante que los periodistas de todo el país llevan a cabo. Y necesitan la protección del Estado. Cada entidad, cada región tiene sus muy particulares condiciones, pero desde luego atentos al respaldo que debe significar de parte nuestra como partido político la libertad de expresión y quienes hacen del periodismo, pues una profesión informativa indispensable. Muchas gracias. Juan Carlos Hernández, de octavo semestre en Administración Pública. ¿Considera usted que la implementación del mando único policial permitirá reducir los índices de violencia y de inseguridad en las regiones del país, aparte de ejercer una profesionalización en las diferentes corporaciones policíacas a nivel municipal y estatal? Desde luego que sí. Nos parece que precisamente esta condición del mando único, blindad, si es que podemos hablar de blindaje hasta donde sea posible, la incorporación de delincuentes, de personas al servicio de grupos organizados de la delincuencia en las corporaciones policíacas. El mando único significa homologar salarios, niveles de capacitación y sobre todo un permanente y sistemático sistema de evaluación de control y confianza. Vuelvo al caso particular. Fui presidenta municipal, ya lo dije como cinco veces. Bueno, les doy rápido la radiografía. ¿Cuántos minutos tenemos? Si alcanza. Cerca de 400 policías. De estos, solamente 67 pasaron control de confianza. Un número mayor, 260, 270. No lo pasaron por sobrepeso, por condiciones de edad y por problemas de salud, no necesariamente porque fueran del crimen organizado. Entonces, este tipo de descuidos es algo que ya no puede ocurrir. En mi municipio había policías de 73 años de edad. Ahí me parecía inhumano, injusto. Pierden la vida en cualquier momento y vaya, no es correcto. No es correcto por ellos, seres humanos, prestadores de un servicio público y tampoco son eficientes frente al delito y de cara a la sociedad. Entonces, este es el tipo de cosas que no pueden ocurrir. Mi municipio trabajó bajo este concepto de mando único coordinado con el gobierno del Estado de México y el gobierno federal a través de la Policía Federal y creo que podemos hablar de un caso de éxito. Funcionó muy bien. Gracias Carolina. Yael Flores de Relaciones Internacionales. Menciona tres propuestas de tu partido para reducir la violencia y combatir la delincuencia organizada. Lo primero es la educación. Debemos seguir impulsando tanto como sea posible hasta en el último rincón de este país un mecanismo eficiente educativo que nos permita como sociedad tener pues una mente muy abierta respecto de las condiciones que nos ofrece el esfuerzo y el trabajo bien habido. El desarrollo económico debe ir de la mano de la educación. Nos parece central la generación de microespacios de desarrollo económico diferenciado, regionalizado, perdón la redundancia, donde se generen verdaderos proyectos de activación económica locales y microlocal. Estas zonas económicas especiales que fueron recientemente aprobadas por el Congreso de la República me parece que darán muy buenos resultados precisamente porque van encaminadas hacia allá, hacia las regiones de mayor pobreza donde además tenemos un activismo delictivo importante. Y otra cosa fundamental respecto de la violencia y la participación del crimen organizado, me parece que tiene que ver también con las familias. No todo se arregla con leyes nuevas. Eso es lo que creo. Eso es lo que creemos en el PRI. Nos parece también que no todo puede hacerlo solo el gobierno. Necesitamos hacerlo juntos. Eso y muchos otros temas tendremos que resolverlo juntos si queremos que se resuelva. Y fortalecer el esquema de familia. Sea cual sea el modelo. Hoy hay muchos modelos y todos son aceptables y respetables. Pero sí creemos que la familia debe volver a ocupar un papel central que tiene que ver con la educación. Espero no parecerles cursi. Pero creo que a un hijo se le educa con amor, con abrazos. A un hijo se le escucha. Y a un hijo se le educa también con el mejor, con la mejor, con el mejor ejemplo posible. Vuelvo a decir, sin querer ser santos. Nadie es perfecto. Pero la familia creo que es el principio de todo. Creemos que es el principio de todo. Y mi partido se encamina hacia el fortalecimiento del concepto familia. Cualquiera que es el modelo como un factor preventivo del delito, las adicciones y una gran cantidad de problemas que precisamente vienen como consecuencia de este factor. Gracias. Una disculpa por interno. No te preocupes. Soy Adriana Escamilla, regresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Le realicé algunas preguntas sobre temas de coyuntura en la vida pública de México. Las opciones de respuesta son a favor, en contra o tienen la posibilidad de abstenerse. Gracias. ¿Su partido está a favor o en contra de legalizar el consumo recreativo de la marihuana? Está a favor. ¿Su partido está a favor o en contra de eliminar el fuero a los funcionarios públicos? A favor. ¿Su partido está a favor o en contra de la revocación de mandato? A favor. ¿Su partido está a favor o en contra de la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo? No puedo contestarte esta pregunta a nombre de mi partido, porque aún no se ha debatido y no tenemos una postura. Gracias. ¿Su partido está a favor o en contra de la presencia de soldados y marinos realizando tareas de la policía? A favor. ¿Su partido está a favor o en contra de utilizar recursos públicos para la construcción de estadios deportivos de carácter profesional? Ay, Jara, no conozco ningún caso y no podría ser una postura de partido. Gracias. ¿Su partido está a favor o en contra de incrementar el impuesto a la tenencia vehicular en ciudades altamente contaminadas? Yo creo que estaríamos a favor. Tampoco se ha discutido. Todavía no se discute. Ok. ¿Su partido está a favor o en contra de aplicar pruebas estandarizadas como mecanismo de evaluación docente? Seguramente, de las pruebas sí, no sé si estandarizadas, pero desde luego sujetos a evaluación continua, desde luego. ¿Su partido está a favor o en contra de la voluntad anticipada, es decir, eutanasia? Es un tema que como partido no hemos discutido. Personalmente, a favor. ¿Su partido está a favor o en contra de las fotomultas vehiculares? Pues creo que si generan disciplina y orden en las calles, yo estaría a favor. ¿Su partido está a favor o en contra de la extradición a Estados Unidos de criminales de alta peligrosidad como Joaquín Guzmán Loera? A favor. ¿Su partido está a favor o en contra de que México busque un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? A favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Leslie Navarro, estudiante de la especialidad en opinión pública. ¿Qué opina acerca de las autodefensas, guardias comunitarias y colectivos sociales similares? Me parece que garantizar el orden público no corresponde a los particulares. Esta es una obligación del Estado. Me parece de muy alto riesgo la aparición, la operación y participación de grupos de autodefensa, que si bien son la respuesta a un reclamo social, por falta de seguridad o garantías sobre la seguridad pública local, también es verdad que podría ser el esquema, sería el término pantalla, para la operación del propio crimen organizado detrás de estos grupos. La seguridad debe garantizar al Estado. Muchas gracias, secretaria. Guadalupe Bautista, estudiante de administración pública. Quisiera saber cuáles son las propuestas que su partido tiene para detener el aumento de violencia de género. Bueno, pues mira, varias cosas y me siento muy orgullosa de eso. Lo primero, impulsar el mayor número del que se tenga memoria en la historia de este país, en la participación política femenina. Recordemos la reforma que impulsó el señor presidente de la república en 2014, lo cual significó la participación paritaria hombres y mujeres, 50% de candidaturas para hombres y mujeres. Necesitamos muchas, muchísimas mujeres haciendo gobierno y lo impulsa el PRI. ¿Por qué? ¿Y para qué dirán los caballeros? Pues porque necesitamos desmantelar de una vez y para siempre. Todo ese andamiaje cultural, históricamente construido, que nos somete al machismo, a la indiferencia y a la violencia. Una mujer haciendo gobierno estará ahí buscando proteger, impulsar la familia, a los varones, ayudarlos también, desde luego, pero necesitamos que nuestra voz llegue a los gobiernos. Además de que, desde luego, hemos impulsado una gran cantidad de reformas legislativas que endurecen severamente las sanciones en contra de quien violente a una mujer de cualquier edad. Hemos tipificado figuras como el feminicidio y estamos también buscando acotar con toda precisión del acoso laboral y el acoso en general. Gracias Carolina. François Dergal, estudiante de ciencia política, cuarto semestre. ¿Qué proponen para garantizar la correcta implementación del nuevo sistema penal acusatorio, particularmente los juicios orales? Pues tiene que ver con todo un nuevo modelo que, por cierto, entra en vigor en unos cuantos días, ahora en el mes de junio. Tiene que ver con instalaciones específicas, pero tiene también que ver con la preparación de todos quienes se habrán de encargar a la impartición de justicia bajo este nuevo modelo. Que busca ser eficaz, que busca ser experito, que busca propiciar una impartición de justicia mucho más eficiente. Son años ya los que se llevan en este acondicionamiento a lo que serán los nuevos juicios orales en el país. Y bueno, pues veremos también, hay que esperar a que esto arranque, que es cuestión ya de unas cuantas semanas, pues para que con el tiempo también podamos valorar su implementación, si es la adecuada, si hay que hacer algunas adiciones, si hay que mejorar el modelo. Eso lo dirá el tiempo. Gracias Carolina. Muchas gracias. Miguel Félix Camacho, estudiante de Administración Pública en la UNAM. De acuerdo a cifras del Banco Mundial, nuestra balanza comercial sin petróleo ha sido deficitaria en los últimos 25 años, con excepción de un periodo de cuatro meses. ¿Qué propone su partido para convertir a las exportaciones en motor de crecimiento constante? Se han hecho ya varias cosas. Lo primero, la reforma energética reciente que todos ustedes conocen. Lo primero que se hizo fue precisamente dar mayores condiciones de competencia a una empresa nacional de tanta relevancia, de cuyos ingresos y ventas se ha, digamos, sostenido la economía nacional a lo largo de los últimos años, las últimas décadas. La propia reforma hacendaria desreguló de manera importante y le quitó a Pemex de encima una carga impositiva brutal que la tenía colocada ya en el borde de la quiebra absoluta. Eso es por lo que hace a Pemex como una empresa nacional. Se ha despetrolizado nuestra economía, ha sido también decisión de un gobierno priista, del gobierno del presidente Peña Nieto, donde hoy ya no es la venta del petróleo lo que sostiene la economía nacional. Esto significó ajustes muy importantes, pero eran indispensables. Hoy buscamos impulsar precisamente las exportaciones, buscando primero la inclusión de un número mucho mayor de micro y pequeñas empresas a la cadena de valor, sumando tecnologías, innovación a los propios procesos productivos. Hoy México está consolidado como uno de los países de mayores niveles de exportación en el mundo. Nuestro socio comercial principal es Estados Unidos, la frontera norte, una condición afortunadísima para la atracción de inversión extranjera directa, que es otra de las acciones que impulsa mi partido, y desde luego la generación de mercado interno. El año pasado hubo en el país más de 900 mil vehículos de automóviles que fueron adquiridos dentro de nuestro mercado interno. Es la cifra más alta en la historia de la industria automotriz mexicana en el consumo interno. Gracias Carolina. Guadalupe Román, egresada de Relaciones Internacionales. Gracias Lupita. Algunos economistas afirman que incrementar el salario mínimo provocará inflación y desempleo. ¿Cuál es su postura frente a las propuestas de aumento sustancial del salario mínimo? Creo que esta afirmación de los economistas que refieres es mucho más que una simple afirmación. Tiene que ver con una lógica económica impecable. Si se incrementan los costos de producción, desde luego que se genera inflación. También creemos que es deseable encontrar la fórmula que sí nos permita el incremento al salario. Pero el incremento al salario no debe ser visto simplemente como la frase pegadora en los procesos electorales que buscan generar votos. Tiene que verse con seriedad. Y para ello no puedes tú desvincular el incremento del salario a la productividad. Deben estar estrechamente ligados. Tan ligado como debe estar también a elevar la calidad de mano de obra. Necesitamos estar cada vez mejor calificados. Hay infinidad de opciones que nos permiten la capacitación y que ofrece capacitación a muy diferentes niveles en todo el país. Es necesario que entendamos todos también que para poder acceder a un mayor nivel de ingreso también es necesario elevar y volver nuestra mano de obra mucho más competitiva. Pero desde luego sería deseable teniendo muy en cuenta los factores inflacionarios que pues desde luego tendrían una repercusión gravísima. Muchas gracias Carolina. Mariana Vega, estudiante de Sociología en el cuarto semestre de la UNAM. El 10% de la población más rica en México percibe ingresos que son 30 veces mayores al resto de los mexicanos más pobres. ¿Qué es lo que propone tu partido respecto a esto para disminuir la desigualdad en nuestro país? Pues mira, dos cosas. Lo primero, recordaremos también, lo mencionaba hace un momento, la reforma hacendaria. La reforma hacendaria que hoy significa que quien más tiene, quien más gana, más paga. Eso es lo primero. Lo segundo, insisto en el tema educativo. No existe, en nuestra opinión, mejor modelo igualador que el educativo. La igualdad está en la educación y es la educación la que dará las oportunidades. Y es precisamente la educación el eje central de las reformas estructurales del señor presidente de la república. Lamentamos mucho que no agrade perder privilegios. Pero aquí de lo que se trata es de que los maestros estén en las aulas y de lo que se trata es de que los niños aprendan de buenos maestros. Por eso deseamos hace un momento la importancia de la capacitación continua a profesores. Gracias Carolina. Soy Erick Pérez Mora, pasante de ciencia política. En 2004, de acuerdo al SAT, 270 empresas transnacionales evadieron impuestos. ¿Qué opinas sobre este problema y qué hacer para solucionarlo? Bueno, pues lo que opino es que es imperdonable y lo que creo es que la ley está ahí para ser aplicada y para ser obedecida, las dos cosas. El Estado de Derecho significa que la autoridad tiene el deber y la obligación de aplicar la ley, tanto como los particulares, de respetarla. Y dentro de las reformas recientes, de las reformas estructurales, también se tomó en consideración este aspecto que tú refieres, porque esto no puede seguir pasando, no puede volver a pasar en México. Muchas gracias. Elio Flores, estudiante de Administración Pública, segundo semestre. ¿Qué opina su partido con respecto a los retos de seguridad social universal, sistema de pensiones y edad de jubilación a largo plazo? Pues mira, se han venido generando diferentes políticas públicas. Que buscan garantizar esa cobertura universal para la salud. Cada vez se construyen y se ponen a funcionar más y más espacios. Necesitamos muchos más espacios para la atención médica, porque este seguro popular que hoy nos genera la cobertura universal, también requiere de infraestructura. De infraestructura eficiente, en buenas condiciones y con médicos bien capacitados. La edad jubilatoria me parece que debe modificarse. En algunas entidades ya se ha hecho, pues porque hoy la expectativa de vida es mucho más amplia. Y, pues bueno, una persona de 50 años de hoy nos parece que está en una edad altamente productiva. Y debe repensarse como se está haciendo y replanteando precisamente el esquema jubilatorio. Porque de otra forma, financieramente no será viable. Muchas gracias. Carla Cuellar, estudiante de Ciencia Política en la UNAM. De acuerdo con información del INEGI, la mitad de los mexicanos nos encontramos en alguna situación de pobreza. Por favor, dígame posturas de su partido que vayan encaminados hacia mejorar nuestra calidad de vida. De hecho, desde el inicio de la presente administración, del presidente de la república, los programas sociales han tenido una transformación sustancial. Tienen que ver desde luego con focalización, pero además con contenidos distintos. No se trata solamente de otorgar y de dar cosas. Se trata de fortalecer la productividad y el emprendedurismo social. Hoy, programas como Prospera, tiene esos dos componentes. La posibilidad de acceder a un crédito social que permita el impulso de la microempresa familiar al tiempo que se generan condiciones para la atención, para la salud, y desde luego la educación. Y es desde luego, insisto, la educación lo que podrá hacer la diferencia. La asistencia es indispensable a grupos vulnerables, personas de la tercera edad, que no están ya en condición de incorporarse a la vida laboral o elevar su condición de mano de obra. Pero hay un número relevante de hombres y mujeres, y si me permiten que lo diga, de mujeres, por toda la república, cientos de miles, trabajando con toda fuerza y con toda seriedad, todos los días por sacar adelante a su familia. Y este es el tipo de esfuerzos que el gobierno de la república está impulsando, precisamente a partir de procesos productivos de orden social. Muchas gracias. Ulises Sánchez, egresado de la Facultad de Economía. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su opinión acerca de los resultados de la reforma educativa y los procesos de implementación? Pues me parece que van desarrollándose a muy buen paso. A todos nos gustaría que esto pudiera ser mucho más rápido, porque hoy todavía hay miles de niños en Oaxaca sin maestros, porque están aquí, por cierto, muy cerca de plantón. Tampoco en Chiapas tenemos maestros, hay una gran cantidad de profesores que no entienden que la ley no se negocia. Esto es una ley. La reforma educativa pasó por el Congreso, existe una reforma constitucional y de ninguna manera será negociable. ¿Y qué es lo que busca negociar? Pues simplemente, vuelvo a decirlo, privilegios. La reforma educativa no busca, en ningún momento lo ha pretendido, quitar o limitar el espacio de trabajo a maestro algún. Lo que se busca es coadyuvar a la mejor formación de los maestros, pues para que los alumnos puedan también tener un mucho mejor maestro en las aulas. Insisto, es la educación el mecanismo más igualador que puede existir. Lleva a su paso la reforma y creo que la postura que ha generado mi partido a lo largo del gobierno, nuestro gobierno priista, respecto del estricto respeto a la ley, pues es fundamental. Este debe ser un país de leyes, un país en anarquía, bueno, pues no conduce más que a violencia y rezago. Muchas gracias. Gracias. Aron Sánchez, estudiante de Administración Pública, cuarto semestre. El promedio de educación en México es de segundo de secundaria. ¿Qué propone su partido para evitar la deserción escolar y garantizar que se concluya la educación básica? Pues mira, se hacen varias cosas. Lo primero, se incentiva desde las escuelas en un número muy importante, la ingesta de alimentos, en algunas de ellas de rezago importante, en regiones de rezago, tenemos el desayuno escolar y incluso el almuerzo o comida propiamente. El impulso que se da desde los programas sociales, también a la participación de esas criaturas en la vida educativa es fundamental, es uno de los propósitos que acompañan a los programas sociales y me parece que debemos no dar marcha atrás ni un solo instante en esto. Y vuelvo a tomar un tema de género. Hoy las mujeres todavía, en algunas partes del país, se nos limita la educación. Se privilegia la educación de los varones y a las mujeres se nos somete y regularmente somos las mujeres las que nos quedamos fuera de poder asistir a la escuela. Entonces, como dije, los programas sociales están importantemente enfocados precisamente a que esto no ocurra, las becas educativas, el apoyo al transporte, en fin, todo lo que alrededor de esto significa y que tiene que ver con una parte importante de la reforma educativa. Muchas gracias, Carolina. Denier Herrera, estudiante de Administración Pública. ¿Qué propone su partido para disminuir el número de jóvenes que no estudian ni trabajan? A mí me parece que necesitamos seguir ampliando la oferta educativa en el Valle de México, específicamente en la zona metropolitana de la ciudad, de México y el Distrito Federal. En la colaboración con el Estado, necesitamos incrementar la oferta, necesitamos muchísimas universidades más, necesitamos elevar media superior y superior, seguramente generar y fortalecer el mecanismo de educación a distancia, útil y muy eficiente en muchas partes del mundo y también diré algo con puntualidad. Necesitamos también alumnos como ustedes que quieran estudiar, porque no todos los que están hoy en una universidad estudian. Y son los dos factores. Necesitamos escuelas de calidad y alumnos de calidad. Esto es lo que buscará impulsar nuestro partido, insistiendo en que la educación y el generar una cobertura universal, nivel superior y media superior, así ya estamos encaminados. No todo podrá ser en infraestructura y en instalaciones educativas, como es, estamos aquí en la UNAM, pero sí, como dije hace un momento, la educación en línea puede ser una gran alternativa que no deje o que no permita que un solo joven se quede sin educación. Gracias. Axel Bala, estudiante de Ciencia Política, sexto semestre en la UNAM. En los últimos años ha aumentado el número de embarazos en menores de edad. ¿Cuál es la postura de su partido y qué propone para solucionarlo? Bueno, pues es realmente un problema de salud pública. El embarazo adolescente crece a paso agigantados y aquí lo que impulsamos son dos cosas. Primero, orientación sexual oportuna, desde secundaria, quizá deba iniciar desde quinto o sexto año de primaria, y nuevamente, insisto, el fortalecimiento del esquema de familia, porque son las familias quienes al interior de los hogares deciden sus formas de relacionarse. Necesitamos jóvenes atendidos, necesitamos jóvenes acompañados por sus familias. Las mujeres trabajamos, sí, sí, claro, hoy muchas, muchísimas, pero eso no significa que no podamos atender a nuestros hijos y los varones necesitan también repensar muy bien, porque veo por todos lados muchas madres solteras y me pregunto yo si fue por germinación espontánea, porque, ¿dónde están los padres solteros? Este es un tema social de fondo grave. Las mujeres debemos tener mucho más conciencia y respeto de nuestro cuerpo, entender que no somos objetos y que no podemos prestarnos a ser tratadas como objetos. al tiempo que los varones, me parece, tendrían también que evaluar la responsabilidad que significa tener un hijo. Es muy grave y, pues bueno, esto trunca proyectos de vida, esto acaba con las aspiraciones, sobre todo de las jóvenes. Entonces, orientación desde el gobierno con programas eficientes que lleven la información a las escuelas, pero que sea fortalecida al interior de los hogares bajo el esquema que cada familia decida. Gracias, Carolina. Emiliano Madareaga, estudiante de Ciencias Políticas de Luna. ¿Qué opina su partido respecto al programa Hoy no Circula y la posibilidad de implementarlo en otros estados? Nos parece que es fundamental, pero también nos parece que es insuficiente. El No Circula llegó a atender un problema que ya existía y que además crece a pasos agigantados. Tenemos que trabajar primero sobre la prevención y el cuidado serio, real del medio ambiente. No hay mañana. Esto tiene que ser ya. No hay tampoco responsables o culpables únicos. Debemos compartir seriamente al margen de la política o más bien haciendo política y al margen de los partidos políticos las decisiones conjuntas que los diferentes entes gubernamentales deban asumir. Cada ciudadano forma parte muy importante de esto, pero desde luego el planteamiento público debe ser integral. No es solamente un asunto de la calidad del aire. Tiene que ver con el destino final de residuos sólidos. Tiene que ver con los mecanismos y los modos de recolección de los propios residuos. Tiene que ver con el agua que cabe señalar se está acabando. Hoy el agua nos cae, sí, en esta época del año, inunda colonias, destroza la vivienda, se ensucia en cuanto entran los drenajes y de ahí, hablando por ejemplo de la cuenca del Alto Lerma. El agua de toda esa región y el Estado de México se va hasta Chapala y ahí se desfoga hacia el Pacífico. Entonces necesitamos tener una visión integral en este asunto y el tema es muy grave. Creo que no podemos seguir perdiendo el tiempo en discusiones estériles. Gracias Carolina. Alejandro Rivera, Ciencias de la Comunicación, octavo semestre. Gracias Alejandro. Para concluir, ¿por qué los jóvenes debemos votar por su partido? Porque ustedes los jóvenes me parece que forman parte muy importante de nosotros. Nuestro partido tiene organizaciones vivas, organizaciones de jóvenes, de hombres y de mujeres, que son partícipes y constructores de políticas públicas, porque me parece que nuestro partido es un partido como todos los demás, integrado por personas que también se equivocan, por seres humanos comunes, pero que nos hemos formado en el PRI, hay todo un proceso de formación desde los 14 años hasta la etapa en que cada uno decida participar. Porque el PRI quiere hacerlo en serio, porque el PRI sabe que hacerlo en serio tiene costos, porque en el PRI sabemos que hay que atreverse a cambiar este país, aunque no le guste a algunos. Aunque algunos o muchos lo utilicen para atacar al PRI. Habrá cosas que la historia juzgará, pero ustedes son hombres y mujeres que han estudiado. O ya egresaron o están por egresar. Ustedes tienen cada uno, cada una, la capacidad de definir, de revisar, de sentir. El PRI ha sido el constructor de las instituciones en este país. El Seguro Social, el Issste, y así podríamos hablar de muchas otras. Pero sobre todo porque el PRI se renueva. Este PRI de hoy es un PRI joven, es un PRI moderno, es un PRI que quiere comunicar, que quiere saber cuando se equivoca para enmendar y que necesita de la visión de los jóvenes, de los jóvenes informados, de los jóvenes que quieren a su patria, de los jóvenes que quieren hacer algo por México. El día que gusten, si me permiten, los invito con mucho gusto a que conozcan ICADEP, nuestro Instituto de Capacitación Política. se van a sorprender de la calidad formativa que tiene nuestro Instituto. Estamos en este momento ya en la tercera generación de jóvenes, además de que tenemos otras organizaciones juveniles donde aglutinamos jovencitos desde los 14 años, para que empiecen a participar y conozcan, sientan. Cuando hablamos de gestión social, cuando hablamos de política, pues no hablamos de otra cosa que no sea entendimiento, que no sea respeto, que no sea escuchar al otro, que no sea enmendar cuando es necesario, ofrecer disculpas cuando es necesario también, pero construir y construir sin miedo, porque el PRI es un partido que no piensa solamente en el hoy y en las elecciones que vienen. El PRI es un partido dispuesto a cambiar las cosas, dispuesto a cambiar a México, dispuesto a moverlo con toda la energía y con toda la soriedad, y por eso es que los jóvenes necesitan participar y ojalá lo hagan desde el PRI. Y les digo otra cosa, si por alguna razón no les late el PRI, pues váyanse a cualquiera, pero participen, háganlo con honradez, con decencia, con principios, atrévanse a construir sus sueños, construyanlos. Yo me formé solita, desde los 16 años trabajo, me equivoqué muchas veces, pero les juro que se puede, échenle ganas. Gracias. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy y por responder a todas nuestras preguntas. Al contrario, Miguel, para mí ha sido un honor y de veras me siento siempre muy bien cuando estoy con jóvenes. Se aprende mucho de ustedes, personalmente aprendo mucho de ustedes. Les agradezco el interés por escucharnos, por conocer un poco más a nuestro partido y pues nuevamente mil gracias. Y por favor, no dejen de participar, les ruego que lo hagan, por quien quieran, pero participen. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos su visita a este foro universitario y el habernos acompañado en Voto Informado 2016, un esfuerzo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, una producción de TVUNAM con apoyo del Instituto Nacional Electoral, la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Pueden consultar nuestra plataforma multimedia en votoinformado.unam.mx. TVUNAM agradece a ustedes el honor de su atención.